¡Prepárate! Porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo. Toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. El Ministerio de Educación de Guatemala, todos los viernes, presenta a la sociedad un programa especial en el Canal de Gobierno. Le llamamos Espacio Educativo a las 8 de la noche. Este viernes, desde la isla de Flores, un lugar paradisiaco de Guatemala, en el corazón del mundo maya, nuestro Espacio Educativo a las 8 de la noche en el Canal de Gobierno. Los esperamos. Amigos y amigas, iniciamos nuevamente un Espacio Educativo acá en Canal de Gobierno. Muchas gracias, como todos los viernes, por acompañarnos. Le hemos preparado un completo resumen de lo que ha acontecido en los últimos días en el Ministerio de Educación. Y usted es el invitado especial para conocer todos estos datos. ¿Qué le parece si iniciamos de inmediato? Recordándole que todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Soy Fernando Prera. Iniciamos. ¡Prepárate para escuchar! ¡Gestión educativa! El ministro de Educación se reunió con el subsecretario adjunto de Agricultura de los Estados Unidos. Promover la seguridad alimentaria y el alfabetismo y asegurar la educación de las niñas en el altiplano de Guatemala es el objetivo de una nueva donación de 50 millones de dólares, oficializada por la Embajada de los Estados Unidos. Los fondos serán distribuidos durante cinco años a través del Programa Internacional de Alimentos para la Educación y Nutrición Infantil, McGovern Doll. El primero tendrá a disposición 27 millones de dólares para el complemento nutritivo de las refacciones escolares del Ministerio de Educación pública en San Andrés, Xecul, San Bartolo, Mumos, Tenango, Santa Lucía, La Reforma, Santa María, Chiquimula y la cabecera departamental de Totonicapán. El proyecto contempla la adquisición y distribución de 1.440 toneladas métricas de frijoles, 1.350 toneladas de una mezcla mejorada de maíz y soya, 1.970 de arroz molido, 810 toneladas de soya texturizada y 480 de aceite vegetal. Una invitación fue realizada por el Ministro de Educación, Dr. Oscar Hugo López Rivas, para cerrar la brecha digital que actualmente acosa dentro de las aulas a nivel nacional. El Ministerio de Educación, la Gran Campaña por la Educación y Empresarios por la Educación presentaron iniciativas para reducir la brecha digital y mejorar la calidad educativa durante la celebración del Encuentro Nacional por la Calidad Educativa y las Nuevas Tecnologías. Durante el acto al que asistieron el Presidente de la República, Jimmy Morales, y el Ministro de Educación, Oscar Hugo López, se presentó la propuesta de una Estrategia de Desarrollo Tecnológico Nacional que permitirá llevar conectividad y equipamiento a las escuelas, ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes en Guatemala. Con esta iniciativa, esperamos que se contribuya a cerrar la brecha digital en la educación. En Guatemala, tenemos más de 20.000 escuelas de nivel primario, unas 15.000 de nivel medio, para sumar unas 35.000, pero tan solo 4.000 cuentan con algo de tecnología, laboratorio y máquinas, y tan solo 163 centros tienen acceso a Internet, indicó el jefe de la cartera educativa. Las giras de trabajo a todos los departamentos de la República de Guatemala continúan como una prioridad en la agenda del Ministro de Educación, doctor Oscar Hugo López. Quiero mostrarle a continuación lo que aconteció en el departamento de El Petén. Con la finalidad de visualizar de primera mano la realidad que enfrenta la situación educativa local y buscar soluciones conjuntas, el señor Ministro de Educación, Oscar Hugo López Rivas, visitó dos escuelas de San Benito, Colonia Itza y 20 de Mayo, jornada matutina, y una de Santa Elena, Flores Petén, Julio Rosado, jornada vespertina. El viernes 26 del presente recién pasado, estas visitas permiten tener un contacto más directo con las autoridades, alcaldes municipales, docentes, estudiantes y padres de familia. Considerando que la educación no es una tarea sólo de las autoridades educativas, donde todos los pares de familia, autoridades locales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de las áreas donde se visita, tienen un papel importante que jugar. Se trata de conjugar esfuerzos para resolver los problemas. En tal virtud, todos los viernes las autoridades superiores del Ministerio de Educación hacen un recorrido por el interior del país, visitando escuelas y las direcciones departamentales de Educación y así aprovechar para reunirse con los señores alcaldes y gobernadores para platicar acerca de cómo está la educación en el lugar y plantear algunas reflexiones sobre los principales indicadores educativos. Se reflexiona acerca del papel que tiene cada uno de los participantes en la reunión y se busca de esta forma salidas conjuntas ante la crisis que regularmente se presenta a nivel educativo. A la fecha se han visitado 15 departamentos del país. Ha sido muy exitoso y satisfactorio, por lo que se continuará haciendo cada viernes, manifestó el Ministro de Educación. Corea y el Mineduc unen esfuerzos para fortalecer programas de educación extraescolar. Con la finalidad de fortalecer los programas extraescolares a cargo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Extraescolar, DGX, contará con el apoyo del Gobierno de la República de Corea en el marco del programa Corea Amigos del Mundo, WFK, a través de la asesoría que brindará el experto en educación técnica vocacional y en enseñanza modalidad e-learning, Chung Wang Wu. El consultor coreano apoyará el proceso para la elaboración de un protocolo de atención y ejecución del programa Centros Municipales de Capacitación y Formación Humana, así como en el diseño de metodología e instrumentos para la evaluación de cursos virtuales. El Encuentro Regional de Educación Bilingüe se llevó a cabo en los departamentos de Santa Rosa y Zacatepeques. El Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Daniel Domingo López, dirigió el tercer y cuarto Encuentro Regional Bilingüe con el objetivo de buscar estrategias que permitan avances en la educación bilingüe e intercultural en Guatemala. En este encuentro participaron los directores departamentales de Educación de Jalapa, Jutiapa, El Progreso, Escuintla y Santa Rosa, que fue la sede, así como profesionales del Departamento Técnico Pedagógico. El primer encuentro regional se celebró en Quiché y el segundo en Quetzaltenango. Uno de los temas abordados fue el derecho a la educación con pertinencia lingüística y cultural por el Viceministro Domingo López. La Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente generó un taller enfocado a directores para que ellos puedan establecer un mejor vínculo de comunicación con los docentes a nivel de primaria. Para mejorar las prácticas docentes, 272 directores y educadores participaron en el taller de actualización dirigido a profesionales de establecimiento del nivel primario de las zonas y municipios de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente. Con los talleres organizados en seis sedes municipales, se busca fortalecer las capacidades de directores e integrantes de las comisiones de evaluación en cuanto a planificación y evaluación del aprendizaje, promoción del libro Tesoro de la Lectura en el Aula, entrega técnica del programa de COEPSIDA y promoción del material pedagógico Cajón Matemático. También para ofrecer ideas de actividades de educación física para que los maestros realicen prácticas deportivas en la escuela. En el departamento de Chiquimula, estudiantes de educación especial recibieron becas para continuar con sus estudios. La Dirección Departamental de Educación de Chiquimula, Dideduc, entregó 222 becas de educación especial con el objetivo de promover la educación inclusiva en este departamento. Los estudiantes beneficiados con la bolsa de estudio reciben un incentivo económico anual de mil quetzales cada uno que les sirve para sufragar los gastos en el proceso de su formación académica. El aporte se deposita en una cuenta bancaria a los padres de familia. La Dideduc, previo a la adjudicación de las becas, revisó los expedientes de los aspirantes, así como los estudiantes que ya tienen asignado este beneficio y que pidieron una ampliación. La decisión final estuvo a cargo de un comité especial. En el departamento de Baja Verapaz se expandió el plan antiviolencia miles de manos, el cual se enfoca a una prevención específica sobre el tema de la violencia en Guatemala. Un total de 80 profesionales de instituciones públicas y privadas fueron capacitados en estrategias comunicacionales del programa Miles de Manos para la prevención de la violencia en centros educativos de Baja Verapaz. Las personas que se capacitan son las responsables de la réplica de la estrategia del programa Miles de Manos en los ocho municipios, todo bajo los componentes Escuela, Familia y Puente. Reunión con docentes y padres de familia para que juntas, comunidad y escuela hagan la diferencia, indicó Fausto Esquivel, director departamental de Educación. En Baja Verapaz se fomentan los hábitos de higiene bucal en escolares de primaria y preprimaria. Con el propósito de fomentar hábitos de higiene en los escolares, más de ocho mil estudiantes de 75 escuelas oficiales de Baja Verapaz fueron beneficiados con un equipo de cuidado bucodental, el cual contiene dentífrico, cepillo y jabón. La iniciativa es promovida por la Fundación de Defensa del Medio Ambiente de Baja Verapaz, el Ministerio de Salud y la Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz. Es tiempo de hacer una pausa en la información que usted está conociendo acá en el Espacio Educativo, en el Canal de Gobierno. Volvemos de inmediato con más para todos ustedes. La invitación, como siempre, es cordial. Por favor, no nos cambie. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. En Canal de Gobierno nos sentimos muy orgullosos de compartir con todos ustedes la información que se genera en el Ministerio de Educación. Continuamos con el Espacio Educativo. Es hora del Espacio Mineduc. En esta ocasión platicaremos un poco acerca de algunas metas que el Ministerio de Educación se ha planteado para la actual gestión. Este ministerio cuenta con algunas instituciones, entre ellos los vicedespachos, que le permiten cumplir a cabalidad con su gestión según el mandato de la Constitución Política de la República, y las leyes ordinarias del país. El vicedespacho a mi cargo, el de Verificación y Diseño de la Calidad Educativa, tiene como meta principal cumplir con todos aquellos detalles que hacen que la educación sea un plus en la vida de los estudiantes, que les permitan enfocarse y enfrentar un mundo tecnológicamente desarrollado acorde a la actualidad mundial. Los 180 días de clases son un factor importante en la definición de calidad educativa. Nosotros definimos calidad educativa dentro de la gestión en cinco aspectos. El estudiantal, el entorno, el contenido, los procesos y los resultados. Todos ellos tienen un eje transversal que podría decirse son los 180 días de cumplimiento de clases. En esta ocasión, el Ministerio ha querido abanderar entregando los recursos que son necesarios para terminar esos 180 días de clases. Esto permitirá que el docente tenga todo a su disposición para poder cumplir esa meta. Nosotros estamos velando porque esos 180 días vayan por etapas. La primera de las etapas es cumplir con la meta numérica, que los 180 días se den. Y posteriormente, en los siguientes años de la gestión, procuraremos atacar estrategias que nos permitan que esos 180 días sean de calidad. Esto cierra un círculo en el proceso educativo y nos permitirá abanderar con una gestión que por primera vez estará cumpliendo una de las tan deseadas metas. Mundialmente, las tendencias educativas han marcado algunos mínimos de días de clase que deben cumplirse. Unos países manejan 200, otros 220 según sus expectativas. El mínimo de días a cumplirse debiera de ser, según las tendencias, 180 días. Nosotros estamos por lograr ese mínimo. Implica poder cumplir con las planificaciones previamente hechas y satisfacer así, en mínimo, las necesidades curriculares que un alumno necesita. Dentro de los procesos educativos acá y en cualquier región del mundo, es importante cumplir algunos tiempos. Tradicionalmente, se han considerado los números mínimos de clases que los ciclos deben tener. Hay muchas tendencias. Mundialmente, se manejan 220 días al año, 200 o 180. En el caso de Guatemala, manejamos 180 días. Creemos que es el mínimo que permite reflejar la cobertura curricular necesaria para que el estudiante pueda hacerle frente a las necesidades actuales de conocimiento. El conocimiento ha crecido a tal grado que es importante que el alumno esté preparado para hacerle frente a las diversas oportunidades que tenga, laboral o profesionalmente, como lo puede hacer en su vida futura. Existe un beneficio para el estudiante en el cumplimiento de la meta de los 180 días de clases. En cualquier actividad humana, hay plazos para cumplir como mínimo los beneficios de esa actividad. Si uno hace un ejercicio, necesita ir durante determinado tiempo al gimnasio para empezar a sentir los beneficios del ejercicio en el cuerpo. Intelectualmente, sucede lo mismo. El alumno necesita de un tiempo prudencial para poder asimilar y recibir todos aquellos conocimientos que le van a permitir desenvolverse efectivamente en cualquier campo de su vida posterior. Se cree que esta meta mínima es de 180 días, en el cual un trabajo coordinado, planificado y bien llevado a cabo por parte de los docentes, permite que los alumnos tengan un desenvolvimiento digamos moderadamente bueno, sino bastante bueno en el campo académico que les permitirá llegar a etapas posteriores de su educación o desenvolverse bien en el ámbito en el que ellos deseen. El Ministerio está consciente que estamos dando paso a paso la consecución de la calidad educativa. El primer paso es el cumplimiento de la meta numérica, cumplir 180 días. Eso queremos cumplirlo este año. Se les dará todo el soporte administrativo necesario para que puedan tener los insumos y llevar a cabo esta meta. Pero ¿qué viene después? El Ministerio está diseñando ya las estrategias para que estos 180 días de clase que van a convertirse en un patrón repetitivo de aquí en adelante tenga la calidad que necesitamos. Eso significa que hay que hacer una innovación metodológica del proceso que nos permita llevar nuevas tendencias de la educación para que los alumnos se encuentren fielmente incorporados a un mundo actualizado. Estas estrategias nos permitirán medir calidad y diseñar estrategias pertinentes al entorno de cada una de las comunidades que hagan posible satisfacer estas necesidades. Como custodio del proceso educativo, el Ministerio de Educación tiene algunos procesos que podrían dividirse en dos áreas. Una es la administrativa del diario Vivir. Se levantan actas de inicio de clases al principio del ciclo escolar y se levantan actas al cierre del ciclo escolar. Eso nos permite tener una contabilidad a grosso modo de los días que se dieron de clases. Sin embargo, el Vicedespacho de Calidad Educativa cuenta con algunas entidades que le permiten monitorear, si no a diario y si no en toda la población, si a través del establecimiento de muestras estadísticas, el que estos días se cumplan. Esa dirección es la Dirección General de Monitoreo de la Calidad, Dijemoca. Espacio Mineduc Después de haber conocido este importante mensaje del Viceministro de la Calidad Educativa, vamos a hacer una pausa en la información acá en el Espacio Educativo. Volvemos de inmediato con más para todos ustedes. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ya estamos de vuelta en el Espacio Educativo, acá en Canal de Gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros y conocer toda la información que generamos acá en el Ministerio de Educación. Continuamos. Es momento de... Un Espacio de Aprendizaje. Dijemoca es la Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad del Ministerio de Educación. Dijemoca surge de la necesidad de crear un sistema de monitoreo a diferentes procesos, programas que se implementan dentro del Ministerio de Educación. Antes de la creación de Dijemoca, en realidad, el Ministerio derogaba mucho recurso económico para poder saber cómo funcionaba algún programa dentro del Ministerio. Cuál era el impacto de cualquier programa o cómo funcionaba. Con la creación de Dijemoca, hoy tenemos un recurso valioso porque contamos con personal de campo que nos permite brindar información oportuna en momento real. A través de la utilización de un dispositivo móvil, tenemos esa información en menos de una semana, lo cual permite tomar decisiones oportunas respecto a cualquier situación que esté ocurriendo en cualquier parte del país. Dijemoca, en realidad, monitorea una serie de aspectos, procesos y programas. Dentro de ellos, por ejemplo, el cumplimiento de los 180 días efectivos de clase, la dotación de servicios de apoyo que deberían llegar a la escuela. Con el equipo que tenemos de campo, logramos llegar a cada uno de los centros educativos y saber con plena certeza si están siendo utilizados los recursos de manera correcta o simplemente saber si han llegado al establecimiento educativo. Los instrumentos que utilizamos para realizar este monitoreo es a través de tecnología de punta. Hoy, en la dirección general, contamos con dispositivos inteligentes que nos permiten, a través de un formulario electrónico, recabar esta información desde la escuela, desde el centro educativo, desde el instituto donde el monitor está haciendo su trabajo. De esta manera, nosotros tenemos información para el Ministerio de Educación en menos de una semana. Esto permite a las autoridades educativas tomar las decisiones oportunas y pertinentes para poder reforzar lo que se está implementando. Dijemoca utiliza una serie de herramientas o instrumentos para hacer el proceso de monitoreo o verificación de la calidad, no sólo de los procesos educativos, sino de una serie de insumos como los servicios de apoyo que el Ministerio de Educación le brinda a los establecimientos educativos a nivel nacional. El diseño de los instrumentos se realiza en la dirección general, siguiendo las instrucciones específicas de las autoridades superiores. Ellos indican específicamente qué les interesa saber o recopilar, qué información necesitan ellos tener para luego tomar la decisión oportuna. Estos instrumentos se desarrollan en la subdirección de análisis, son elaborados a través de un formulario electrónico que luego es enviado a los monitores de campo, quienes en los establecimientos, en las escuelas, llenan el instrumento a través de un dispositivo inteligente. Este dispositivo permite a cada uno de los monitores recopilar la información en el lugar preciso de donde esta información se genera. La información pasa a la dirección general en cuestión de horas y en el término de una semana aproximadamente, esta información ya está disponible para las autoridades del despacho superior o vicedespachos. Como parte del proceso de monitoreo y verificación, por ejemplo, nosotros logramos monitorear el cumplimiento de los 180 días de clases. Esto lo hacemos a través de diversas estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es enviar al monitor a los establecimientos educativos y no para fiscalizar al docente, sino precisamente para ver la asistencia del estudiante en los centros educativos. Porque, por ejemplo, tenemos que muchos estudiantes no llegan a recibir los 180 días efectivos de clase porque tienen que salir a trabajar al campo, porque tienen que ayudar a sus padres en diversas actividades. Entonces, con la información que nosotros recopilamos, buscamos posteriormente estrategias para poder apoyar a estos docentes en otras modalidades. Un ejercicio que realizamos este año, que resultó muy interesante, fue llegar a las escuelas y verificar el cuaderno de asistencia de los docentes, donde se encontró que efectivamente muchos de los estudiantes llevan semanas de no asistir, llevan dos o tres días. Esto nos permite generar un informe que es trasladado a Dijecor y a la Dirección Departamental de Educación, donde le indicamos esta semana cuatro niños llevan tres días de no asistir a clases, por ejemplo. Entonces, a través de la Dirección General se generan algunas estrategias de, primero, investigar por qué estos niños no llevan o no llegan a las escuelas. Posteriormente, si el problema es grave, generar o crear alguna estrategia para incentivar, no sólo al niño, sino al padre de familia que envíe a sus hijos a las escuelas. Los resultados que hemos obtenido con este tipo de monitoreos son muy halagadores. Para esta gestión, específicamente, hemos encontrado que los docentes han cumplido más que en años anteriores. Por ejemplo, para el año 2013 hubieron muchos días de clases que no se cumplieron. Si lo comparamos con los días que llevamos según el calendario escolar, tenemos buenas esperanzas de que los 180 días para el año 2016 realmente sean efectivos. Tenemos algunas dificultades, pero realmente son mínimas y confiamos en que los docentes puedan cumplir de alguna manera con los 180 días o reponer aquellos días que por alguna u otra actividad se ha perdido. Las acciones que pensamos implementar como Dirección General de Monitoreo para el año 2017 es generar un proceso que nos permita conocer acerca de diferentes programas que se impulsan a través del Ministerio de Educación, cómo funcionan, quién necesitan para mejorar y no solo en el cumplimiento de los 180 días de clases, sino por ejemplo en la dotación de recursos y estos son pertinentes para el contexto, para el docente y para el estudiante. También con este proceso de monitoreo y verificación logramos identificar algunas deficiencias que el Ministerio de Educación debe comenzar a mejorar o cambiar, tanto estratégicamente como en el tema de planificación y en el tema político también. Estamos comprometidos con la educación y como Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad aseguramos que el proceso que hacemos es para fortalecer todas las acciones del Ministerio de Educación como tal. No estamos para fiscalizar, estamos para asegurar que la calidad educativa llegue a los niños, que esa calidad sea pertinente, social, lingüística y culturalmente. Un espacio de aprendizaje. Hemos llegado al final de este espacio educativo acá en Canal de Gobierno. Queremos despedirnos de todos ustedes, no sin antes agradecerles por su fiel sintonía y sabemos que todas las noticias que el Ministerio de Educación está generando son importantes para todos ustedes como guatemaltecos. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para que la calidad educativa llegue a todos los departamentos de la República de Guatemala. Con permiso, la invitación es cordial para la próxima semana acá en Canal de Gobierno con el Espacio Educativo. Pásela muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo. Un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno.